¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas de la moda? ¿Cómo la están pasando? Espero que estén pasando un día genial. En este video les traigo algunas ideas para crear outfits sencillos pero bonitos. Porque la verdad es que todas las mujeres queremos vestir bien. Todos los días queremos crear looks que causen impacto. Y a veces nos preguntamos qué hacer para crear looks sencillos pero más bonitos. Aquí te traigo algunos tips y algunas cosas a tener en cuenta para saber cómo crear outfits sencillos pero bonitos. Vamos a ver en estos outfits. Espero que tengas en cuenta todos estos looks de estas influencers que la verdad es que viste muy muy bien. Así que espero que aprendas de ellas. Que te sirvan estos outfits para ver cómo puedes crear nuevas combinaciones con tus prendas. Así que vamos a ver estos looks maravillosos. Lo primero que hay que tener en cuenta para crear outfits elegantes y sencillos es que hay que elegir bien las prendas. No hace falta tener prendas caras en el armario para poder vestir bien. Simplemente elige prendas que tengan lindo diseño. Principalmente que sean de diseños clásicos o digamos prendas atemporales. Y tampoco pienses de que repetir las prendas o sea llevar las mismas prendas es un pecado. No, no, no. A veces pensamos que para vestir necesitamos tener mil prendas en el closet y no es así. Nada más debemos tener prendas con lindos diseños. También tenemos que tener en cuenta de tener accesorios con los que nos sintamos cómoda. Y esos accesorios deben combinar con todo el resto del look por supuesto. Por eso trata de obtener algún accesorio que te combine con todo el resto de tus otras prendas y accesorios. Por ejemplo, opta por que tu cadenita o tu anillo sea solamente de oro. Entonces no te sobrecargas de joyas o de accesorios. Nada más eliges una sola cosa para que te veas sencilla y bonita. Lo mismo aplica con el tema de los bolsos y los zapatos. Puedes comprar un lindo bolso de diseñador que no sea muy caro, que sea en color negro o blanco. Entonces de esta manera te combinará con el resto de todas tus otras prendas y accesorios. Gracias por ver el video.